Todo con gusto en esta mañana de jueves, así es, nos estamos acercando a fin de semana, me encuentro lista para presentarle a detalle el pronóstico del tiempo y arrancamos con nuestra hermosa ciudad de Guadalajara, porque los valores continúan manteniéndose, así lo reporta el termómetro para esta jornada. Por la tarde estaremos alcanzando cerca de los 34 grados centígrados, una mañana un poco cálida, sobre todo a partir de mediodía se empieza a intensificar los rayos del sol para que lo tenga en consideración, la temperatura inicial rondando cerca de los 15, 16 grados con cielo mayormente despejado y soleado. Se extienden estas tardes calurosas también para lagos de Moreno, como puede ver estarán alcanzando los 33 grados con alguna que otra nube dispersa, tanto en Chapal y Ciudad Guzmán la máxima para esta tarde, cerca de los 31 grados centígrados, importante que se mantenga muy bien hidratado. Pero vamos a ver cómo se comportan las condiciones en la zona occidente, nos trasladamos hasta Puerto Vallarta, si usted se encuentra por allá, el valor máximo continúa reportándose para esta tarde en los 25 grados centígrados, la temperatura inicial cerca de los 19, por lo cual una mañana completamente cálida. Y bueno, también tardes sumamente calurosos para el estado de Colima, estarán alcanzando para esta jornada los 34 grados con cielo mayormente despejado y soleado, al igual que en Tepiquiana y Aguascalientes, entre los 29 y 30 grados con cielo mayormente despejado y soleado. Hasta aquí llegó la primera parte del pronóstico del tiempo, yo soy su amiga Samantha Arteaga, pero los veo en un momento con más información. Me encuentro nuevamente al otro lado del estudio, por supuesto con la mejor actitud para presentarle a detalle el pronóstico del tiempo, son las 7 de la mañana con 58 minutos, seguramente está a punto de iniciar, pero permítame tantito, porque le quiero decir que en nuestra hermosa ciudad de Guadalajara continuaremos con temperaturas de cálidas a calurosas la mayor parte del día, pero no se confía a partir de la última luz del día, que es a las 20 horas con 32 minutos. Serán presentes ligeras rachas de viento que por supuesto estarán refrescando el ambiente, el termómetro reporta alcanzar por la tarde los 34 grados centígrados, no olvide ponerse esa ropa ligera, nos vamos a la zona Altos Norte, los valores continúan manteniéndose, las tardes calurosas continuarán haciéndose por supuesto presentes, estarán llegando a los 33 grados con alguna que otra nube dispersa, pero nada de qué preocuparse. Vamos a ver cómo se comportan las condiciones en diferentes puntos del estado de Jalisco, como lo es en el sur. Arrancamos con Ciudad Guzmán, la máxima arriba de los 30 grados centígrados, al igual que en Chapala, con cielo mayormente despejado y soleado. La temperatura inicial estará rondando entre los 15, 20 grados, como puede observar, una mañana completamente cálida. Nos vamos a la zona occidente hasta Puerto Vallarta, si usted se encuentra por allá, temperaturas completamente agradables, ya que la máxima para esta jornada de jueves estarán alcanzando los 25 grados, la temperatura inicial continúa reportándose cerca de los 19, mientras que en Colima continúan también las tardes calurosas, estarán llegando a los 34 grados, con cielo mayormente despejado y soleado. Tepic, la máxima estará oscilando entre los 29 y 30 grados. Antes de despedirme, le quiero comentar que la primera luz para la jornada de mañana viernes se reporta a las 7 de la mañana con 10 minutos. No se despegue porque nosotros continuamos con más información aquí en Info 7 AM.